Si tu quieres, tu me llamas, me aparezco a las doce en tu cama Eres mi dama, me pierdo en la nada, cuando, cuando, cuando rico me lo mamas Si tu quieres, tu me llamas, me aparezco a las doce en tu cama Eres mi dama, me pierdo en la nada, cuando, cuando, cuando rico me lo mamas Quiero sentir todo tu cuerpo encima del mío, quiero ser calor para ese cuarto frío Quiero hacerte sentir cosas que no has sentido, seré tu cara cortada, seré tu macho fino Ya no sé qué hacer, te veo en Instagram y también en Stab Baby dámelo ya, no me puedo aguantar, quiero dártelo ya Y llevarte en mi ya, lo profundo del mar Mareados vamos a estar, contigo yo bien high Tu te me subo encima y es pa' no terminar Quiero bajarte las nubes pa'l cielo, vamos a escalar Quiero subir de nota y es tu piel que voy a tocar Si tu quieres, tu me llamas, me aparezco a las doce en tu cama Eres mi dama, me pierdo en la nada, cuando, cuando, cuando rico me lo mamas No quiero drama, quiero la fama Quiero que seas, seas tu mi única dama Mis intenciones son buenas, conozco el karma Y me deleita, me mata tu forma ingrata Girl, I'll be feeling this way I can't stop in my way Tell me what's the fucking wave We can just burn from the haze Baby, te quiero llevar De la mano te voy a tomar Yo quiero fumar sin parar Como diosa te voy a lavar Mi melodía te ayuda en los días en que estás triste o de rebeldía Tengo casa sola y la sinfonía lista pa' tocar la fruta prohibida Ya no sé qué hacer, solo dame un pecoce Solo te quiero tener, solo dime si quieres Si tu quieres, tu me llamas Me aparezco a las doce en tu cama Eres mi dama, me pierdo en la nada Cuando, cuando, cuando rico me lo mamas Cuando, cuando, cuando rico me lo mamas Back to the fucking field